La Corporación de Ferias del Municipio de San Gil se reunió con el fin de iniciar los trabajos para la realización de las ferias del municipio para este 2015 y este martes en horas de la mañana en las instalaciones de la Alcaldía Municipal se reunieron con la Secretaría de Cultura y la Secretaría del Interior al igual que con el alcalde encargado para cuadrar las fechas, lugares y eventos a realizar Este evento iniciará el próximo 30 de octubre y la exposición equina, bovina y ovina que serán todos los eventos este año en la Corporación de Ferias y Fiestas de San Gil Las Noches de Verbena tendremos verbenas todos los días incluyendo viernes, sábado, domingo y el lunes cerramos con la eliminatoria del guane de oro, es decir con broche de oro para todos Las exposiciones se van a hacer en el evento en la Corporación de Ferias Vamos a tener la exposición equina es grado B, es una feria tradicional donde reuniremos más de 180 ejemplares para esta feria Esperamos superar esta perspectiva para este año Tendremos la exposición ovina que ha venido siendo, la exposición equina con muchas perspectivas y los esperamos y que nos acompañen y participen en nuestras ferias